Duro golpe laboral el que ha encajado Palencia con la crisis del coronavirus. El paro ha incrementado en más de 900 personas durante el pasado mes de abril hasta llegar a las 10.776. Es más, en un año hemos sumado más de 1.700 demandantes de empleo. Son las consecuencias de la pandemia en nuestra provincia que vuelve a estar castigada por el desempleo, el peor dato desde diciembre de 2008. Por eso hemos querido poner rostro a esa cifra. Hemos hablado con Noemí, una joven palentina que ha perdido su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria. Ella es, como muchos otros, de una generación atrapada entre dos crisis económicas. Nos llegó por carta la notificación de que nos iban a despedir porque el stand se cerraba. Enseguida ha escuchado su testimonio entero. ¿Cómo están? Buenas noches. Hay un día en el que se sigue hablando de la desescalada, de cómo y de cuándo debe hacerse. La diputada socialista por Valencia, Mariluz Martínez Seijo, que forma parte de la Comisión para la Reconstrucción, la única socialista de Castilla y León entre sus integrantes, dice que es el gobierno de España el que debe poner las condiciones. Recuerda al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que es el mando único el que marca los ritmos. Bien distintas la opinión de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, aboga por la desescalada, tomando como referencia no las provincias como defiende el PSOE, sino las áreas básicas de salud. Además cree necesaria una explicación con detalle por parte del gobierno para solicitar la prórroga del estado de alarma. Esta noche vamos a ofrecerles un programa especial. Con el teatro principal sin público, siete artistas palentinos nos ofrecerán sus actuaciones. La cultura vive un momento muy delicado y en el vacío y contra él los creadores palentinos se reivindican convirtiendo al teatro en protagonista. Esperan que la desescalada permita volver a las salas pronto. Es uno de los peores datos de la serie histórica, el peor desde diciembre de 2008, cuando se registraron más de mil parados en un mes. El paro se dispara en Palencia, lo hace muy por encima de las media regional y nacional. Nos vamos hasta las puertas del EZIL, donde Alba Míguez nos habla del incremento mensual en más del 9% y más de 900 nuevos desempleados. Se esperaba que el mes de abril fuera demoledor en cuanto a los datos del paro y así ha sido. 904 palentinos han perdido su puesto de trabajo, lo que supone un crecimiento del desempleo cercano al 10%, lo que está muy por encima de la media de Castilla y León y muy por encima también de la media nacional, que se sitúa en torno al 8%. Ahora mismo la cifra de desempleados en la provincia de Palencia supera los 10.700. También estamos mucho peor que hace un año, en los últimos 12 meses, más de 1.700 palentinos han perdido su puesto de trabajo. 10.776 parados, una cifra que deja más que claro que el empleo se está viendo gravemente perjudicado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Durante el pasado mes se apuntaron a las listas del EZIL en nuestra provincia 904 personas, un crecimiento del 9,16% respecto al mes anterior, un porcentaje ligeramente superior a la media de la comunidad que se sitúa en el 8,98% y también superior a la media nacional. Esta situación ha provocado que con respecto a un año hayamos sumado hasta 1.175 desempleados, una subida porcentual del 19,72%, la cuarta más alta de Castilla y León, cuya subida media se sitúa en el 14,65%. Siguen siendo las mujeres las que encabezan la búsqueda del empleo en la provincia, con un total de 5.947 frente a los 4.829 hombres. Por sectores se dispara el número de parados en el sector servicios, con 7.546 desempleados, seguidos, aunque de lejos, por los más de 1.000 desempleados en la industria y por los más de 870 desempleados sin empleo anterior. Cierran esta lista la agricultura y la construcción. Los efectos del coronavirus han dejado su huella también en la afiliación a la Seguridad Social. Valencia registró una caída del 2,54% con 1.518 afiliados menos, con un total de 61.504. Y los sindicatos muchos se temen que lo peor está por llegar, por eso piden al Gobierno de España liquidez y que exija a las empresas que se acojan a los instrumentos legales a su alcance para no destruir empleo. Por ejemplo, los ERTE. Esa bajada espectacular nos ponen en datos parecidos al comienzo de la crisis año sobre 2009. Y veremos todavía en meses cómo va a evolucionar, porque la vuelta a la actividad va a ser muy lenta. Veremos datos de desempleo donde algunos ERTE temporales vayan palatinamente pasando el desempleo. Esta destrucción de empleo refleja que a pesar de que las empresas contaban con un instrumento para evitar la destrucción de empleo y la extinción de los contratos, en muchos casos se ha recurrido precisamente a esta figura, la terminación de contratos, tanto temporales como indefinidos, para extinguir la relación laboral. Vamos a poner rostro a esas cifras. Vamos a hablar con Noemi, una joven valentina que ha perdido su empleo durante la crisis del coronavirus. Es una de las 904 desempleados que deja el mes de abril. Noemi tiene 24 años y ella es el rostro del paro. De momento íbamos a estar en casa, no nos dijeron desde el primer momento que el stand se iba a cerrar. Y finalmente recibimos por carta que el stand se iba a cerrar. Nos llegó por carta la notificación de que nos iban a despedir porque el stand se cerraba. Despedida en plena crisis sanitaria, para ella el confinamiento ha sido mucho más angustioso. O sea, aparte de lo que es el miedo de la crisis sanitaria, también es un poquito el miedo de, bueno, pues decir, a ver, cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar conmigo? Y ve muy negro su futuro. ¿Qué va a pasar? La situación, hombre, ahora todavía la veo un poco crítica. Ella pertenece a esa generación que se ha quedado atrapada entre dos crisis económicas. Se formó bajo la sombra de la crisis de 2008 pensando que nunca encontraría un empleo y ahora, cuando confiaba en la recuperación, el coronavirus vuelve a destruir sus sueños. No he llegado a encontrar tampoco un puesto de trabajo que sea relacionado con mi formación. Parece que acabas los estudios y dices, bueno, pues a ver si me surge la oportunidad, ¿no? Y ahora pues parece que otra vez todo de cero. A pesar de pertenecer a la generación mejor preparada, no consiguen encontrar un empleo de calidad ni tan siquiera acorde a lo que han estudiado. Uno de los sectores más golpeados por el desempleo es el de servicios, donde está la hostelería. Por eso el equipo de gobierno promete más flexibilidad a la hora de permitir la instalación de terrazas y ponen sobre la mesa la posibilidad de que se devuelvan las tasas por veladores que ya se pagaron o que no se paguen las nuevas. Si bien señalan que dependen de que así lo permita el gobierno central. Un punto que ha hecho que entren en bucle de acusaciones con el peso. Los socialistas señalan que el gobierno local tiene esa potestad y el PP asegura que no es así. Los hosteleros lo que piden es celeridad. No pueden, dicen, esperar más. Nosotros necesitamos la devolución de ese dinero y nos parece absurdo pagarlo para que luego nos lo devuelvan. Hemos consultado estas medidas después de tener la reunión y nuestros asesores nos han dicho que eso no es del todo cierto. Entonces yo creo que eso el ayuntamiento debería tomárselo un poquito más en serio, darnos una respuesta más ajustada. Es martes 5 de mayo, vamos con la crónica de esta nueva jornada de estado de alarma en Valencia. Ya llevamos 52. Vamos, como es habitual con los datos, después de varios días sin víctimas mortales, se rompe esa tendencia. Se contabilizan dos para alcanzar la cifra de 76. En otro lado de la balanza, los nuevos positivos son solo 3 en 24 horas hasta 874. Ya saben que hablamos siempre de confirmaciones por la prueba más fiable, por los PCR. El número de altas roza las 300 con 299 en total. La presión en la UCI, y esta también es una buena noticia, sigue descendiendo. Hay 12 pacientes en la unidad de críticos del Hospital Río Carrión, uno menos que ayer. Y en la UCI hay 14 camas libres. En planta, 31 hospitalizados. La incidencia acumulada de la enfermedad es de unos 3.300 pacientes, muchos de ellos diagnosticados pero sin prueba. Y según el estudio de comisiones obreras, la incidencia de la COVID-19 en la población del SACIL, con respecto a la población en general, en Castilla y León es nueve veces superior. Valencia presenta una incidencia entre los profesionales del 4,57%, mientras que la población general se sitúa en el 0,54. Aseguran desde el sindicato que esta realidad es consecuencia de la falta de protección y la escasez de EPIS en la fase inicial. Insisten desde el sindicato en que no se valoran los escenarios de riesgo. Y el PSOE ha reclamado en cortes regionales información sobre la situación en la que se encuentra la residencia de San Bernabé en Valencia capital. Los procuradores por Valencia quieren conocer si la Junta ha cumplido con su función inspectora. Dicen que 50 de sus residentes han tenido sintomatología, es decir, un 30% y más del 60% de los fallecidos actuales en esta provincia eran sus usuarios. Hablan de quejas de los familiares a la dirección del centro y recuerdan que ya en mayo de 2019 se sabía que no alcanzaban la ratio mínima de personal. Quieren saber también desde el PSOE si ha habido alguna negligencia que haya originado el contagio de más del 80% de residentes y un elevado número de trabajadores. Las decisiones políticas son vitales para frenar la pandemia. La valentina Mariluz Martínez Seijo es la única socialista de Castilla y León en la Comisión de Reconstrucción donde se prepara el país para afrontar las consecuencias de la pandemia. Recuerda a la Junta de Castilla y León que quien toma las decisiones sobre la desescalada y si debe hacerse por provincias o no es el Gobierno de España. La desescalada por zonas o por provincias que plantea el Gobierno de Castilla y León es una opción pero solo eso. La decisión final la tiene que tomar el Gobierno de España si lo ha señalado la diputada socialista Mariluz Martínez Seijo. Yo no creo que los individualismos sean la mejor solución a este proceso de desescalada. Esta valentina es la única socialista de Castilla y León presente en la Comisión para la Reconstrucción creada a nivel nacional para afrontar de la mejor manera posible las consecuencias de la pandemia. Las medidas serán globales pero promete defender lo mejor para territorios como Castilla y León con una gran extensión, despoblación y deficiencias también en la atención sanitaria. Reflexionamos sobre el modelo de atención sanitaria, de la atención primaria que hemos visto que ha fallado en esta comunidad autónoma. Otro de los objetivos será que el paro y la crisis económica golpen con la menor virulencia posible. El Gobierno va a destinar en torno al 20% del PIB a todas estas medidas para la reconstrucción y ese es uno de los objetivos que evidentemente vamos a tener que afrontar en esta comisión. Para el Partido Socialista es fundamental recuperarse pero manteniendo siempre el estado del bienestar. Y como el vicepresidente de la Junta, Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, también considera que las zonas básicas de salud son el mejor criterio territorial para la desescalada. Además, considera que el mando único debería explicar con detalle los motivos para prorrogar el estado de alarma. A finales de semana se podrán solicitar las ayudas habilitadas para los empresarios afectados por la crisis sanitaria. Diputación trabaja para que antes de que termine la semana se puedan solicitar las ayudas a autónomos y pymes encaminadas a hacer frente a los intereses de los créditos ICO que los afectados por la crisis sanitaria se vean obligados a pedir. Esa convocatoria y de esa escucha, hoy precisamente, en estos días, el día 5 se aprueba la convocatoria en la Comisión de Promoción Económica y en cuanto salga en el boletín, el día 7 o el día 8, ya pueden empezar a presentar esas solicitudes. Desde Diputación se trabaja también en articular una convocatoria para ayudar a los empresarios a financiar medidas de seguridad en sus negocios. Todo ello en el marco de una desescalada que, bajo su criterio, debiera tener otras referencias territoriales menores a las provinciales. En la provincia de Palencia caben las tres provincias vascas. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de poder tomar criterios inmediatos sobre los datos sanitarios, pues realmente establecer unas unidades más pequeñas de evaluación nos va a permitir establecer medidas más cercanas a la realidad existente. Con respecto a la prórroga del estado de alarma que mañana se debatirá en el Congreso. Creo que una medida excepcional como el estado de alarma con una restricción de derechos a los ciudadanos debería hacerse desde el diálogo y desde la explicación, pero no desde una explicación general de medidas de lo que vamos a hacer los ciudadanos, sino desde una explicación negociada y motivada y creo que eso, sinceramente, en estos momentos falta. Desde Diputación esperan las explicaciones del mando único para volver a solicitar una ampliación de esta situación. Precisamente la presidenta de la institución provincial ha visitado en las últimas horas de manera virtual a los internos y trabajadores de la Residencia Santelmo. Esta y las propuestas de Ciudadanos para afrontar la crisis económica son algunas de las noticias que repasamos en nuestro capítulo de breves. El procurador de Ciudadanos por Palencia, Juan Pablo Izquierdo, cree que es el momento de utilizar todos los recursos disponibles para reconstruir la economía. Izquierdo insiste en que no es el momento de escatimar y la comunidad no puede quedarse corta a la hora de atajar la crisis económica. Por eso, desde Ciudadanos, mantienen su apoyo al pacto por la reconstrucción ofrecido por el presidente de la Junta. La situación en la Cuenca del Duero sigue siendo óptima y más después de las últimas lluvias. De hecho, la reserva hídrica se encuentra al 92,5% de su capacidad. Los embalses palentinos del Carrión, Campo Redondo y Compuerto están a un 95,5%, mientras que los del Pisuerga, Cervera, Requejada y Aguilar se sitúan al 94,1% de su capacidad total. Unos valores que suponen en conjunto casi 20 puntos porcentuales más que hace un año. La presidenta de la Diputación y el diputado de Servicios Sociales han dado un paseo virtual por la residencia de Mayor Santelmo para encontrarse con residentes y trabajadores y escuchar así sus experiencias durante el confinamiento. Durante el recorrido se hizo una parada especial para ver la nueva grúa que se utiliza para ayudar a moverse a las personas que no pueden hacerlo y una parada más para conocer al nuevo equipo de profesionales que trabaja para atender los casos de prevención y aislamiento. Muchos no lo han podido comprobar por culpa del confinamiento pero el pasado mes de abril fue más caluroso de lo habitual. De hecho, está entre los meses de abril con temperaturas más altas de los últimos 33 años según el Observatorio Meteorológico de Carralobo. Los termómetros llegaron a registrar 22 grados de máxima aunque también hubo frío con algún día de temperatura bajo cero. Fue un abril especialmente lluvioso. Además, de hecho, las precipitaciones marcaron 23 de los 30 días del mes. En total, cayeron 94,3 litros por metro cuadrado. De cara a mañana miércoles continúan subiendo las temperaturas. Más calor también en la montaña Valentina donde alcanzarán incluso máximas que van a rodar los 20 grados. También las mínimas suben ligeramente. Tendremos cielos despejados aunque por la mañana sí que pueden aparecer intervalos nubosos que van a ir desapareciendo a medida que avance la jornada. Temperaturas en ascenso también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Termómetros que van a oscilar entre los 6 grados y los 20 de máxima. Esos 20 grados se van a superar en localidades como Villoldo, Lantadilla, Astudillo o Cisneros donde los termómetros alcanzarán valores que rondarán los 22, los 23 grados en las horas centrales del día. Temperaturas también más altas en la zona sur de la provincia casi veraniegas con máximas que van a rondar los 23 grados en localidades como Dueñas, Villamuriel o Villarramiel. Más calor para mañana miércoles también en la zona del Cerrato. Las mínimas también suben. Los termómetros no bajarán en ningún caso de los 8 grados con máximas que rondarán los 22, 23 grados. Una imagen casi de verano que se va a repetir también en Valencia capital con intervalos nubosos y termómetros entre los 8 y los 23 grados. Y de cara a los próximos días siguen subiendo y mucho las temperaturas especialmente para el jueves cuando podemos alcanzar casi los 30 grados a partir de ahí especialmente para el fin de semana tormentas y chubascos. Con motivo de la pandemia del coronavirus la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación www.diputaciondepalencia.es Hasta Bolivia nos vamos porque allí Nicolás Castellanos quien renunció al Obispado de Valencia para ser misionero y poner en marcha el proyecto Hombres Nuevos sigue trabajando por los barrios más desfavorecidos Si bien la pandemia provoca asegura una importante hambruna entre los más pobres El coronavirus ha llegado también a los barrios más pobres de Bolivia donde es misionero el padre Nicolás Castellanos La pandemia y las medidas de confinamiento han obligado a parar muchos de los proyectos de su fundación Hombres Nuevos Tenemos cerrados todos los proyectos Entonces no tenemos ingresos Aunque siguen ayudando en la medida de lo posible La Casa de Espiritual la hemos cedido para que puedan estar allí los que tienen que aislarse Lo peor, lamenta, está por llegar Tras la pandemia llegará el hambre Se están organizando ollas solidarias ollas comunitarias para dar de comer a aquellos que no tienen alimentación Por eso Nicolás Castellanos pide que no cesen las donaciones o las ayudas De ellas, recuerda, dependen miles de familias que no tienen que llevarse a la boca Y esta noche en la 8 Palencia podrán ver a partir de las 9 y media un programa especial grabado en el teatro principal Siete artistas palentinos actúan en la sala completamente vacía convierten así al propio edificio en protagonista y reivindican los problemas de la cultura local ahora que no puede disfrutarse en vivo Un páramo de butacas espera al cambio de guardia de normalidades La cultura transforma su letargo en reivindicación Si de lo que venimos es de la normalidad por favor vayamos a la anormalidad Un médico te puede curar físicamente pero la música es muy importante El teatro principal de Palencia se redefine por un día como único espectador de la obra de siete artistas locales La pandemia ha cambiado su presente y futuro Tenía una exposición en León pero la tenemos que anular No se sabe cuándo va a volver a haber conciertos todo el tema de cultura está en suspenso como te decía es un limbo tenemos discos recién sacados y se ha quedado ahí un poquito en el congelador Hoy el pase en Ibeam viaja del imperativo al subjuntivo a la espera de que el arte en directo habite de nuevo las salas Trabajamos con diferentes escenarios y todo va a depender de los resultados que se obtengan en el proceso de desescalada El arte contra el vacío Teatro para llevar 420 butacas hibernando en primavera Pues así les despedimos Vuelven las noticias mañana a las dos que descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!